Pues sí, junto al presidente del FC Barcelona, me imagino que hoy un día duro. Sí, hoy es un día que no gusta, porque a nadie le gusta perder, y al Barça menos, que está muy acostumbrado a ganar. Sí, un día duro, reconociendo que el Bayern, y aprovecho para felicitarle, ha sido superior a nosotros en esta eliminatoria. Han pasado merecidamente. ¿Demasiado peaje? ¿El 4 a 0 de la ida? Sí, yo creo que sí. Además, fue un resultado que no reflejó exactamente lo que pasó en Munique. Pero esto no es una excusa. El Bayern ha sido claramente superior, y lo tenemos que aceptar, y seguir hacia adelante. Esto es un deporte, es fútbol. A veces se gana y a veces se pierde. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar muy orgullosos de nuestros jugadores, muy orgullosos de nuestros socios y aficionados, que una vez más han demostrado que sabemos ganar, pero que también sabemos perder, y seguir hacia adelante. ¿Qué cree que le ha pasado hoy al equipo? Que no ha terminado de tener ese ánimo competitivo. Tener que levantar cuatro goles no es fácil. Empiezas con mucha ansiedad. A medida que avanzan los minutos es más difícil. Avanzas en líneas. Eso te deja más flojo detrás. Pero, en fin, todo esto no quiero que suene a excusa, porque, insisto, el Bayern ha sido un rival muy fuerte. Lo ha hecho muy bien y se merece ganar. Por eso está en la final. Sin Leo Messi, hoy, y mimbado de fuerzas en la ida, ¿cree que se nota? Bueno, yo me refiero a lo que siempre dice Tito Vilanova. Cuando tienes al mejor jugador del mundo en tu equipo y, por lo que sea, no puede jugar, evidentemente se nota. Eso es obvio. Es obvio. Pero los otros también lo han hecho muy bien. Han dado la cara, han luchado. Y yo, como presidente de este club, solo puedo decir que estoy muy orgulloso de nuestro equipo, de nuestro staff técnico, de nuestros socios y de nuestros aficionados. Con la cabeza bien alta, porque ser del Barça es un orgullo. Y tenemos que seguir pensando que estamos en una entidad que es más que un club y que representa muchos sentimientos. Presidente, y estamos muy cerca de la Liga. No la podemos olvidar. Sí, ahora estamos en plena competición. Por tanto, los análisis, las decisiones, ya habrá tiempo a final de temporada. Ahora nos tenemos que centrar en la Liga, que aún no está ganada. Se tiene que ganar. Tenemos que conseguir cinco puntos. Por lo tanto, ahora todos a trabajar. El staff, los jugadores, aficionados, todos al lado del equipo para asolir este objetivo. Usted dijo en su día que el mejor título de la temporada era la buena salud de Tito y de Avidal. No sé si con esto, que va por el buen camino, y con la Liga, sería un buen balance de temporada. Para mí, humanamente, ya es un buen balance. Cuando sabemos que personas que sufren enfermedades, sean las que sean, mejoran. Esto está por encima de todo. Dicho esto, si además pasamos a la parcela deportiva, evidentemente sí. Pero en cualquier caso, todo esto, cuando haya pasado, no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo. Ahora, apoyar al equipo, al staff, que todos los socios y socias del club estén a su lado, que nos sintamos muy orgullosos de su trabajo, y el resto lo dejamos para el final de temporada. Usted sabe cómo funciona esto, y usted sabe que se hablará de renovaciones, de revoluciones, críticas... Sí, esto seguro. Todos tenemos que hacer autocrítica, empezando por nosotros mismos. Pero, tenemos una competición, la Liga, y sí, ya sé que el negocio funciona así, pero espero que los medios de comunicación culés lo aparquen y lo dejen para más adelante, porque ya sé que los medios no culés sí empezarán a intentar desestabilizar. Por lo tanto, tranquilidad, apoyo, orgullo, estar con el equipo y seguir trabajando para intentar mantener la estabilidad hasta final de temporada. Mensajes siempre positivos. Presidente, muchas gracias. Y ojalá podamos hablar cuando consigamos la Liga.